Siempre se habla de que los mexicanos deben salir al fútbol europeo, en muchas ocasiones son los mismos clubes mexicanos los que obstruyen la salida, pero también está el otro lado de la moneda, en donde hemos visto a jugadores mexicanos con un nivel estupendo, y que por alguna razón prefieren quedarse en nuestra liga. Yo soy Buster Salceo Futbolero y hoy en Caliente.mx, repasamos a 6 cracks que rechazaron ir a Europa. Número 6, Osvaldo Sánchez, probablemente uno de los mejores porteros que ha tenido nuestro país, canterano del Atlas y posteriormente portero del América. Y demostrando sus características bajo los tres palos, como un gran arquero que salía bien a cortar las pelotas, y tenía unos reflejos y un achique fenomenal. Su llegada a Chivas fue el detonante para que su carrera se fuera a lo más alto, pues consiguió hacerse de la titularidad absoluta en uno de los equipos más importantes de la Liga MX, siendo un líder nato. Se comenzaba a especular que podría salir al fútbol europeo, luego de salir campeón con Chivas en 2006. Parecía que su ciclo rojiblanco se había terminado, y era el momento exacto para buscar un nuevo reto en su carrera. Europa, no. Al final Osvaldo se fue al proyecto de Santos Laguna, que en aquel entonces, por el 2007, estaban peleando el descenso. En el ante Santos me gustó la propuesta de la directiva del aspecto de querer sacar el equipo adelante, de tener una problemática y afrontarlo de una manera frontal. Se cuestionaba el por qué Osvaldo prefirió irse a Santos antes que a Europa, o inclusive seguir en Chivas, y rápido se supo que el salario que el jalisiense estaba percibiendo era muy jugoso. Osvaldo, años después, tras su retiro, confesó que tuvo ofertas del Getafe, actual equipo de JJ Macías, así como también del recreativo Huelva, ambos clubes de la Liga Española, y una oferta más del Bolton de la Premier, en donde por aquellos años de dichas ofertas, militaba Jared Borghetti. Osvaldo fue sincero y dejó en claro que no tomó ninguna de esas ofertas, porque le pagaban la mitad de lo que ganaba en México, por lo que no pensaba sacrificar su estilo de vida. Bueno, al menos fue sincero. Número 5. Jesús Arellano. El cabrito es uno de los grandes exponentes del fútbol regimontano. A casi 20 años de su debut, aún se le recuerda como uno de los mejores mediocampistas mexicanos. Inició su carrera en el cuadro de la pandilla, y luego de jugar unas temporadas con Chivas, donde se le vio en una posición más ofensiva, parecía ser el momento, pero optó por regresar a Monterrey, en donde consiguió ser el máximo estandarte del equipo, y llegó en gran plenitud y gran momento en su carrera al Mundial de Corea-Japón 2002. Por eso se anticipó su salida al fútbol europeo, pero de nueva cuenta todo quedó en nada, y siguió su carrera en México con los rayados, hasta retirarse en 2011. Lo cierto es que Arellano, luego del Mundial de Francia en 98, tuvo la oportunidad de salir a Europa para jugar en Italia, pues el Palermo de la Serie A estaba interesado en el mediocampista, pero por cuestiones de sueldo, prefirió quedarse en México. Tras el Mundial del 2002, de nueva cuenta tuvo una oferta de la Serie A, pero esta vez del Torino, pero la respuesta fue la misma, priorizando el gran salario que percibía con rayados. Número 4. Tomás Boy. Debutando en el 72 para el Atlético Español, Tomás ya dejaba en claro que él estaba para ser uno de los mejores futbolistas mexicanos. Su llegada a los Tigres en el 75 fue el inicio de una historia de éxitos y de magia, consiguiendo cautivar a los seguidores felinos con su gran calidad, su técnica individual y su gran visión de juego, que tenía para crear jugadas que terminaban por lo regular en gol. El más completo, el más inteligente, el más apto, el más exquisito futbolista mexicano de todos los tiempos. Tomás no solo era un creativo en la cancha, sino que también fue un jugador con gran olfato de gol y consiguió marcar 102 goles vistiendo la que saque de los Tigres. Tomás Boy es uno de los más grandes mediocampistas que ha producido el fútbol mexicano. De tremenda clase, siempre elegante en su juego. Boy salió de México, pero no a donde nos hubiera gustado que fuera, pues ya al término de su carrera emigró a Estados Unidos con el San José, para retirarse posteriormente. Sin duda, a todos los que lo vieron jugar, se quedaron con la duda de por qué no fue Europa con tremenda calidad. Según Tomás, no le interesó salir de México en su momento y optó por ser la máxima figura de los Tigres. Si hubo o no ofertas, no se ha revelado. Pero Tomás fue claro en su desinterés por emigrar al fútbol europeo. Número 3. Oribe Peralta. La carrera de Oribe despuntó algo tarde, pues fue hasta los 27 años en Santos Laguna, en donde consiguió convertirse en uno de los inamovibles y en un delantero letal con el que consiguieron varios títulos en la comarca. Luego de la medalla de Londres, se convirtió en el delantero del momento, y a pesar de ya contar con una edad avanzada en el mundo del fútbol, se especulaba que podría salir al fútbol europeo. Parecía ser que era el momento de emigrar y una oferta del Deportivo La Coruña apareció en el escritorio de Santos, pero no se concretó por culpa del club. ¡Atenciones! ¡Ahí está el gol! ¡Gol! Tras la gran actuación que tuvo con la selección en el repechaje contra Nueva Zelanda, y un mundial destacado en Brasil 2014, de nueva cuenta lo buscaron, pero este ya estaba en Coapa con una transacción de 10 millones de dólares. A su edad, él sabía que no era conveniente arriesgar su sueldo por una aventura pasajera en el viejo continente. Siempre, siempre estuvo, estuvo en mi cabeza el jugar allá, pero también conforme fueron pasando los años sabía que era más complicado. Número 2. Jorge Campos. Un histórico en todo el extenso de la palabra, un tipo que rompió paradigmas y provocó cambio de reglamentos en el fútbol, que jugaba como delantero un tiempo y como portero en el otro, destacando de gran manera en ambas posiciones. Consiguió la obtención del campeonato con Pumas en el 91, siempre despertó la expectación de la gente, y por ello, se esperaba verlo en Europa tarde o temprano, pero eso nunca sucedió, optando por irse al fútbol de la MLS, que en ese entonces apenas estaba comenzando. Tuvo que pasar más de una década para enterarnos que Jorge Campos recibió una oferta de un equipo europeo, y a lo que él cuenta, fue una oferta muy importante en cuanto a lo que se iba a pagar por él. No, no, sí, déjale, no le muevas. ¿Está en rojo? Sí, está en rojo. Sí, así, déjale. Nada más toca la pantalla y se vuelve a prender. Habría ido al Málaga. Hubo un equipo que ofreció 5 millones de dólares hace 25 años por lo inmortal. No sé, o sea, eso quede... Hubiera sido increíble verlo en aquel lado del charco, como el primer portero mexicano europeo. Número 1. Luis Roberto Alvesague. Saguinho se formó con las Águilas del América, y tras su debut, dejó claro que el legado de su padre no sería manchado, pues se convirtió en una de las máximas figuras del cuadro azul crema. Toque rápido, Alex Domínguez. Filtración para Zague, Zague en la llegada, Zague, gol. 192 goles en todas las competiciones con los de Cuapa, convirtiéndose en el máximo anotador de toda la historia. Si bien no era un tipo muy estético con la pelota, y en sus movimientos al jugar, sí que tenía una zurda poderosa y una zancada que dejaba a los rivales viéndoles el número solamente. Fue tras terminar el Mundial de Estados Unidos que las ofertas le comenzaron a llover a Zaguinho, pues era claro que su gran calidad no había pasado desapercibida, y en Europa, los clubes querían hacerse de sus servicios. Se decía en un principio que Zague prefirió continuar con el América, dándole prioridad al equipo de sus amores, y rechazando todas las ofertas. Pero hace poco en una entrevista, él mismo reveló que siempre tuvo la inquietud de probar su etallá. Aquí está el toque para Gonzalo Farfán, al frente, Zague, tiró, gol, gol, gol. Dime lo que opinas, ¿crees que hubieran triunfado en Europa? Déjanos aquí abajito lo que piensas, recuerda suscribirte a este canal caliente.mx, activa la campanita que se viene mucho más contenido. Yo soy Buzzer, y nos vemos en el próximo video, donde habrá más acción, más diversión.